A partir de este lunes 23, el licenciado Fernando Cordero tomó posesión como director departamental del Fondo Nacional para la Paz Fonapaz en Quetzaltenango. A su llegada a la institución mencionó los planes a trabajar durante el 2012. Las expectativas son muy grandes, la verdad es que venimos a encontrar una institución en quiebra, una institución precaria, venimos a encontrar una institución con más de mil millones de quetzales en deuda, a nivel nacional, venimos a encontrar una institución que no tiene dinero ni para terminar los proyectos que ya iniciaron, venimos a encontrar una institución con poco personal y poco calificado, pero nosotros venimos y eso no nos va a amedrentar, venimos con muchas ganas de levantar a Quetzaltenango, tenemos un equipo de profesionales, vengo, su servidor Fernando Cordero viene con un equipo de arquitectos, de ingenieros, de abogados, de administradores de empresas, porque queremos cambiar Fonapaz, de hecho ya empezamos sin haber tomado posesión, ya los primeros remozamientos de escuelas ya se iniciaron y vamos a continuar este mes para que los niños que están iniciando sus clases tengan un lugar digno donde recibir las mismas. En el tema del mobiliario y equipo recibido en la institución, el funcionario dijo que es lamentable la manera en la que se recibe el mismo, ya que está en malas condiciones. Si ustedes ven y echan un vistazo, las instalaciones son lamentables, la verdad son lamentables, yo no sé cómo podían estar habitadas esta casa, el monte alto, pintura, pues no hay ni pintura, los muebles destruidos, computadoras viejas, poco mobiliario para el personal, los carros en muy malas condiciones, la verdad es que es lamentable, este gobierno fue lamentable en toda la extensión de la palabra, nosotros estamos muy recibiendo algo no óptimo, pero Guatemala va a cambiar, es la palabra del general Otto Pérez Molina. Imágenes David Zum le informa Luis Galindo.